Maravillosas noticias para una afectada con una deuda enorme que hemos conseguido eliminarle totalmente gracias a las leyes en una oportunidad concretamente 73.537,52 céntimos hasta los céntimos tenía esta persona esta afectada tenía una deuda muy grande como os digo 73.000 euros más de 73.000 euros y esa deuda le impedía hacer nada le impedía ya llevar una vida normal le impedía poder abrir un negocio estaba completamente abogada por muchas deudas hemos conseguido precisamente gracias a la ley de la segunda oportunidad que esa deuda se elimine os cuento exactamente lo que dice la resolución qué deuda se elimina para que tengáis una idea por ejemplo del banco santander tenía dos deudas una de 18.000 euros y otra de 1.300 euros eliminadas del bva tenía tres de una pequeña de 40 euros otra grande 20.000 euros casi 21.000 y otra de 2.200 de we think 6.191 de caixa bank pues otras dos más como veis son muchos bancos los que tenía pero todavía hay más financiera del corte inglés préstamos personales ya no solamente deudas con bancos sino por préstamos personales en este caso la financiera del corte inglés había cuatro esos cuatro préstamos también las cantidades totales el 100% de deuda eliminado bank inter consumer finance esto es una tarjeta una tarjeta de bank inter de 11.481 que era la deuda eliminada también y aquí un punto muy importante la agencia tributaria hemos conseguido que hacienda le perdone el juez obliga a hacienda a perdonarle 3.629 euros coma 52 céntimos o sea no solamente estamos hablando de bancos sino que también estamos hablando de administración pública en este caso de la administración tributaria en su caso es un límite hasta un límite de 5.000 euros se puede condonar perdonar la totalidad de la deuda el 100% como en este caso estamos hablando de una deuda 3.629 eso también queda eliminado como os digo distintos bancos distintos préstamos personales tarjetas e incluso administración pública que en los casos puede ser seguridad social o en este caso es agencia tributaria con esa deuda de 3.600 eliminada completamente como os digo en el caso concreto que estoy refiriendo puede ser del 100% de eliminación de la deuda de la agencia tributaria hasta un máximo de 5.000 euros en este caso en concreto total 73.537 euros eliminado deuda desaparecida y a partir de ahora está afectada puede rehacer su vida empezar de cero podrá precisamente tener nuevos préstamos podrá tener una hipoteca lo que necesite para montar un negocio para llevar una vida normal de cualquier persona gracias precisamente a nuestra actuación en como ley de segunda oportunidad si estás en una situación así crítica que tienes múltiples deudas de muchos tipos con administración pública con empresas privadas en fin una deuda muy grande que no te permite avanzar que sepas que esta es la ley de segunda oportunidad y que yo si tú quieres te ayudo precisamente a eliminar toda esa deuda como estoy demostrando con esta sentencia y así los